Hola, queridos hermanos, y con toda alegría voy a responder las preguntas que surgieron del tema 6. Y la primera pregunta dice, tengo dudas sobre las 12 tribus, ¿por qué costó tanto que creyeran? Eran 12 tribus porque 12 eran los hijos de Jacob o de Israel, y por eso es que son 12 pueblos, sí, o 12 tribus. También costó mucho que creyeran porque recordemos que no era un pueblo para nada formado. Era tomar a un pueblo que ya tenía en cierta manera una formación, pero negativamente hablando. Ahora, para corregirlo es que va a costar mucho. Es que a ellos, por ejemplo, el presentarles un dios único y poderoso, sí, y creador y omnipotente, era como sacarlos de su estructura, porque los israelitas estaban en medio de muchos pueblos que cada uno tenía sus dioses, sí, estaba la diosa Artemisa, el dios Kemoch, el dios Dagón, y cada pueblo no solamente tenía un dios, tenía tres, cuatro, cinco dioses. Entonces, para ellos el sol era un dios, para ellos la lluvia, la tierra, era un dios, y les costaba mucho trabajo el poder creer que un solo dios era el que gobernaba todo el universo, y por eso es que tenían un montón de dioses, y para ellos eso era como lo más común, con lo que habían convivido durante mucho tiempo, y que ahora ellos tengan que creer en un solo dios como que sale fuera de su realidad. Y por eso es que les costó mucho el poder llegar a creer y que dios los pudiera formar. La pregunta dos, ¿Jesús sintió miedo de no lograr el plan de dios? No, Jesús no sintió miedo porque el miedo es un defecto. Recordemos que Jesús constantemente le decía a los apóstoles, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Y el miedo es una inseguridad, ¿sí? No te sientes seguro y te da miedo, tienes esa sensación de miedo. Y Jesús, aunque tomó nuestra naturaleza con todos sus riesgos, él sintió hambre, sueño, cansancio, sed, sintió el dolor del rechazo a los demás, en fin, pero ese defecto del miedo, no, no. Sintió angustia, lo dice la Sagrada Escritura, en el único momento que sintió esa angustia de muerte, terrible, terrible, pero fue puesta también como una tentación, como una prueba, ¿sí? Incluso Jesús dice, Señor, líbrame de esta prueba. Si él sintió esa terrible angustia y la venció, la venció. Así que Jesús, yo pienso que por todo lo que la Sagrada Escritura nos dice, que él no sintió ese miedo a dejar de cumplir la voluntad de Dios. Al contrario, siempre al tiro, al momento, rechazó esa tentación. Recordemos cómo él está anunciando que el Hijo del Hombre va a caer en manos de los pecadores, va a sufrir mucho, lo van a matar, y Pedro le dice, no, maestro, no, a ti no te puede pasar eso. Y en el mismo instante Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, tú me harías tropezar. Ven, o sea, apartó inmediatamente ese pensamiento. Pregunta tres. Entonces, quisiera hacer una pregunta. Dios manda a esos jueces para poder ayudar a su pueblo, pero en ese entonces era un pueblo relativamente pequeño. Pero en estos tiempos, ¿podemos decir que hay jueces también? Sí. O sea, ¿podemos decir que hoy surgen jueces? Sí. No con ese mismo nombre, sí, porque va por etapas. Recordemos que estaba la etapa de los patriarcas y que ahora estamos en la etapa de los jueces y que en la siguiente clase ya vamos a ver la etapa de los reyes, en la siguiente la etapa de los profetas y así. Sí, pero en el sentido de lo que hacía el juez, en ese sentido sí. Sí, nosotros somos jueces porque estamos llamados a que con nuestros dones podamos servir a los demás. Y también dice aquí que somos jueces con el don de Dios que le ha dado ayudar a salvar. O sea, importante pregunta, porque nosotros debemos tomar nuestro papel y tener la responsabilidad de que somos colaboradores para la salvación de muchos. Dice también, sabemos que el Espíritu Santo también nos da dones, a veces uno o más, pero ¿cómo hacer útil este don o cómo fortalecerlo? Pero ese don se hace útil cuando tú te pones a servir con ese don. Miren, hay un montón de dones, hay gente que, por ejemplo, tiene el don de cocinar muy rico y cualquier cosa, así sean unas calabacitas, unos zapallitos o lo que sea, sin embargo le quedan súper ricas, sin mucho gasto, ¿sí? Y tiene el don de cocinar y muchas veces se hacen retiros y sabemos que ahí ella puede ejercitar ese don, en decir yo ayudo en la cocina. Hay otras personas que tienen el don de la palabra, hay otros que tendrán el don, como dice aquí, de lenguas o de interpretar lo que otro dijo en lenguas o en fin, o sea, son un montón de dones los que Dios nos ha regalado y cuando nosotros los ponemos al servicio de los demás, los ejercitamos, los hacemos crecer, los hacemos útiles y fortalecemos el don sirviendo. ¿Cómo fortalecer cada uno y cualquier don que nosotros podamos tener sirviendo, sí? Poniéndolo en práctica al servicio de los demás. Es así como podemos fortalecer los dones que Dios nos ha dado, incluso descubrirlos. Dios, cuando yo inicié esta vida misionera, yo le pedía tanto a Dios que yo quería cantarle y quería tocar la guitarra. Entonces me empecé a ejercitar, a ensayar, ensayaba, ensayaba, porque obviamente no es lo mismo, no es lo mismo cantar en la ducha, en la regadera, en la casa sola, allá ponerte a cantar donde hay gente, donde te da nervios, donde no quieres sacarlos de la oración por tu mala internación, pero poco a poco, y al principio a lo mejor salió horrible, pero poco a poco y con el ejercicio y con la buena disposición, Dios va regalando los dones y te va haciendo descubrirlos también. ¿Cuándo te ibas a imaginar? Yo me acuerdo una hermana llamada Mariana, ella cuando entramos al noviciado cantaba de lo más horrible que puedas existir. Y ahora hasta grava discos, pero es una hermana tan entregada, tan servicial, que siempre que le pides un favor está dispuesta, siempre ninguna mala cara, siempre con la buena sonrisa y dispuesta a ayudar. Así que el don que Dios nos regala se nos da para ponerlo al servicio y se multiplica y se fortalece cuando servimos con él. Pregunta 5. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque dudó. Moisés, cuando golpeó la roca, que Dios le dijo, golpea la roca y de la roca va a brotar agua, Moisés dice la Biblia que golpeó la roca dos veces, porque en su corazón Moisés también dudó. ¿Será que Dios puede hacer que de esta piedra salga agua? Y por eso Moisés solamente le va a ver la tierra prometida de lejos. O sea, eso no quiere decir que no entró al cielo. Claro que sí entró al cielo, pero a la tierra prometida ya no llegó junto con el pueblo. De hecho, se dice que no entró nadie de los que salieron de Egipto. Los que llegaron a entrar a la tierra prometida son los que nacieron en los 40 años de camino. Bueno, vamos a ver la pregunta 6. ¿Es verdad, hermana, que no existe tumba de Moisés y que su cuerpo fue llevado al cielo? En la Biblia nos dice que sí hay una tumba de Moisés. Del libro del Deuteronomio, capítulo 34, versículo del 5 al 6. Aquí dice claramente que Moisés murió y fue sepultado. Si no se conoce la tumba de Moisés es porque recordemos que en ese tiempo eran tiempos bélicos, eran tiempos de mucha agitación. Ellos eran peregrinos, esa no era su tierra. Ellos estaban llegando a la tierra prometida. Pero entonces, ¿por qué ocultaron su tumba? Una de las razones, nos dicen algunos teólogos, es para que no la profanaran los enemigos del pueblo. Ya que si no era su tierra, porque estamos hablando de que ellos van de camino, y van a entrar a la tierra prometida, entonces ellos tenían que ocultar el cuerpo de Moisés para evitar precisamente que profanaran su cuerpo. Esto, esto para los israelitas era muy, pero muy importante, ya que, de hecho, los paganos, ¿sí?, o los que morían mal, o sea, o que eran malvados, dice que como venganza o como, ¿cómo podemos decir?, como fruto de sus malas acciones, su cuerpo se lo comían las aves de rapiña, las fieras salvajes. Y eso podía pasar con el cuerpo de Moisés, si lo dejaban como al descubierto de los enemigos de ellos. Entonces, por eso ocultaron tan bien su cuerpo, que después absolutamente ya nadie supo dónde quedó. Pero después, obviamente, que buscaron durante mucho tiempo, muchas personas en ese llamado Monte Nebo, que es enorme, enorme, buscaron la tumba de Moisés, pero fue una religiosa el que lo encontró. Ahí han hecho un gran santuario. Los franciscanos, que son los encargados de custodiar las tierras santas, compraron todo ese territorio para que así pudieran realizar este santuario donde se supone que debe estar la tumba de Moisés. Bien, vamos a ver la otra pregunta. ¿Por qué Moisés, si tiró las tablas de la ley en el becerro de oro y se rompieron, ¿cómo estas mismas tablas vuelven a restaurarse? No, esas mismas tablas no se restauraron, ya que eran de piedra, si era escritura de Dios, pero Moisés, que sabía que contenía esas tablas de la ley, porque recuerden que él subió al monte Sinaí y 40 días Dios lo instruyó en su ley. Entonces, pueden haber dos opciones, o Moisés hizo unas nuevas o restauró las que él mismo rompió cuando el becerro de oro. Así que esas eran la escritura de Dios, unas tablas de piedra escritas por ambos lados y que tenían algo especial porque eran la escritura de Dios. Entonces, no se sabe bien si Moisés las reparó o él fabricó unas nuevas, o incluso alguien más las pudo haber hecho porque eran ya muy conocidas para este entonces los diez mandamientos. Siguiente pregunta. ¿Qué significa ser nazoreo? Significa ser consagrado a Dios. En la Biblia existen varias personas que son llamadas así, nazoreos, o sea, ¿qué significa ser consagrado a Dios? Samuel, por ejemplo, lo vamos a ver en el siguiente tema, él también era nazoreo, y un nazoreo tenía prohibidísimo tomar vino, cortarse el pelo y tocar cuerpos muertos. Estas tres cosas era lo que un nazoreo no estaba permitido realizar. Otra pregunta. Cuando llegaron a la tierra prometida, ¿cuántas y cuáles de las tribus que ya estaban formadas? Porque José muere, da su bendición a Efraín y a Manasés. Esto también forman dos tribus más y la tribu de Dina desaparece. ¿Por qué? Bueno, la tribu de Dina nunca llegó a ser tribu. O sea, Dina sí era hija de Israel, pero Dina, por ser mujer y en ese tiempo súper machistas, Dina nunca llegó a considerarse una tribu. ¿Y cuántas tribus entraron? Entraron las doce, porque José bendice a su hijo Manasés y Efraín. Entonces, estos dos es como si formaran una sola tribu y representan a la de José. O sea, José, Manasés y Efraín forman una sola tribu. De hecho, no hay una tribu llamada José. Tribu de Neftalí, o sea, sí hay, de Rubén, de Dan, pero la tribu de José se fusiona en Manasés y Efraín. Son doce las tribus que entran, porque en la Biblia el número doce significa, significa la perfección, la perfección del gobierno. Eso significa el número doce. Por eso es que Jesucristo no eligió once apóstoles o trece. No, sino que eligió doce, porque el número doce significa la perfección del gobierno. Bueno, significa también el servicio, la potestad, el poder. O sea, estos doce apóstoles tendrán el poder, la autoridad, ¿sí? También significa protección. Doce apóstoles serán los que nos protejan la iglesia de Jesucristo. Y por eso es que siguen contándose en el pueblo de Israel como doce tribus únicamente, aunque José haya dado la bendición a Manasés y a Efraín, sus dos hijos, pero éstas se fusionan por la misma de José. Muy bien. Dice, ¿Dónde está actualmente el Arca de la Alianza? Es Arca de la Alianza se perdió. O sea, absolutamente nadie sabemos qué fue de esa arca, aunque hay muchas historias del arca, pero en realidad, si hemos dicho que eran tiempos bélicos, de mucha inestabilidad, obviamente que esa barca de la Alianza desapareció y además tantos siglos, recordemos que estamos en el siglo XIII antes de Cristo, o sea, 1300 años antes de Cristo. Es mucho el tiempo. Otra. Consulta esos dones como los de, como los que han leído, como los que leía la mente, siguen en estos tiempos. ¿Podemos creer en personas que lo hacen? Sí. O sea, estos dones de leer la mente siguen, así como la jueza Débora, que leía las mentes. En estos tiempos, también hay personas que leen las mentes. Tenemos, por ejemplo, a un San Pío de Pietrerchina, el Padre Pío. Este franciscano confesaba y las personas, si no se confesaban bien o iban a él solo por curiosidad, él lo sabía y los echaba, porque él sabía la intención, él leía las mentes. O sea, qué bueno sería que ustedes se acercaran a un libro por ahí del Padre Pío de Pietrerchina. Se van a sorprender del don tan maravilloso que él tenía. Muchos dones. También yo conocí en México, en Michoacán, donde yo estaba de misión, había un sacerdote que también era mi confesor. Y iba mucha gente de otros lados, no le importaba. Iba, y él también leía las mentes. Si a mí se me olvidaba algún pecado, él me lo recordaba. Entonces, es maravilloso tener un confesor así, pero tristemente son muy pocos los que tienen estos dones. Pero de que existen, existen aún en estos tiempos este tipo de dones en las personas. Ah, pero hay que tener mucho cuidado, porque también San Pablo nos habla de una mujer, de una chica que leía las mentes y que daba mucho dinero a ganar a sus propietarios. Era la esclava de unos hombres ambiciosos, pero que esta chica era por un demonio. Ella estaba endemoniada y por eso el demonio hacía que leyera las mentes de las personas o que les adivinara el futuro o algo así. Entonces, ese no era un don de Dios, era porque estaba poseída por un espíritu del diablo y San Pablo le hace un exorcismo y esta chica ya no pudo leer más las mentes. Entonces, hay que estar atentas, miren, atentos, cuando es un don de Dios, la persona no cobra nada, lo da gratis, porque el don lo recibiste gratis, dalo gratis. Esa es como la regla. Una persona que puede tener este tipo de dones, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Ah, porque vive conforme la voluntad de Dios, cumple los mandamientos, es una persona servicial y caritativa. ¿Sí? Que tiene amor. Así que ahí podemos perfectamente darnos cuenta. Dice también un comentario muy, muy hermoso que lo voy a leer completo. Sigo descubriendo cuál es mi misión verdadera. Nací de 27 semanas, hace casi 34 años. Me han dado por muerta dos veces. He tenido un precáncer, he tenido una infancia difícil, un matrimonio bello, pero también con momentos difíciles. Pero Dios me tiene aquí para cumplir una misión que aún sigo descubriendo poco a poco, siempre de la mano de Dios. Jamás me ha, me he pensado que me abandona. Le doy gracias siempre por lo que tengo y lo que no tengo. Y siempre pido más fe. Muchos cariños, hermana. Miren, gracias, gracias de verdad por este comentario tan hermoso. y siempre es bueno recordar que hay gente que aún que ha sufrido, que aún que ha pasado por momentos tan difíciles y sin embargo sigue aferrada a su Dios, sigue aferrada en su fe, transmitiéndola, compartiéndola con los demás. Y qué bueno que nos convenzamos todos que llevemos una vida dándole sentido de misión, que sepamos que si estás en este mundo es porque tienes una misión y que absolutamente nadie en la vida va a cumplir tu misión, cada uno va a cumplir la suya, ¿sí? Y la tuya nadie la va a cumplir. Si tú dejas las cosas inconclusas, nadie las va a completar, o sea, porque eres tú, naciste para realizarlo y si no lo haces se quedará así y otro hará su misión, hará lo que a él le toca para lo que él nació. Pero qué hermoso de verdad que le encontremos el sentido a nuestra vida y que miremos la vida como una gran misión. Hay una última pregunta que dice ¿la iglesia cree en la numerología? Ya que dentro de la Biblia los números tienen grandes significados. La primera pregunta es ¿la iglesia cree en la numerología? Absolutamente no. No, porque la numerología es una rama de las ciencias metafísicas. lo mismo que el tarot, la astrología, la quiromancia y todas estas cosas que son supersticiones. La numerología es esto de sumas el día en que naciste, el mes, el año, lo sumas todo y si no te dio una cantidad menos de nueve, o sea, del uno al nueve, lo simplificas, ¿sí? sigue sumando la cantidad que te haya dado hasta que te dé un número entre el uno y el nueve y ese número eres tú y entonces de ese número determina o determina si eres bueno, si eres amable, si eres servicial, si eres prudente, en fin, ese número te determina, esa es la numerología. Entonces, por eso, esto, aunque no es muy conocido esto de la numerología, pero esto no es absolutamente aprobado por la iglesia, la iglesia lo denuncia, no podemos nosotros creer que nuestros números nos determinan la vida, el que dirige nuestras vidas es Dios y nosotros tenemos la decisión, ¿sí? Entonces, miren, la iglesia ciertamente tiene, y la Biblia misma tiene mucha importancia en los números, o sea, o da importancia a los números como signos, como símbolos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el agua en el bautismo es símbolo de purificación, en la Biblia es signo de purificación, por eso Dios envió el diluvio en tiempos de Moisés para purificar esa humanidad. En la iglesia, el sirio pascual significa la luz de Cristo, ¿sí? que alumbra nuestras tinieblas. Entonces, son, entendámoslo así, símbolos, son signos, y que los números en la Biblia y en la iglesia también son muy importantes, el número 7 de los sacramentos, en fin, porque tienen un significado, pero hasta ahí nada más. La iglesia no admite por ningún motivo la numerología, ¿sí? y que se relaciona con lo del tarot o que son ramas de lo mismo, como la iglesia tampoco acepta esto del tarot, la astrología, la quiromancia, este, y todas estas ramas de estas ciencias metafísicas. Así que, mucho cuidado con andar pensando que alguna cosa determina nuestra vida, porque solamente Dios y nuestra voluntad, porque nos creó libres. Hermanos, muchas bendiciones y hasta la próxima. ¡Gracias!